Hola y bienvenido, bienvenido a un nuevo entrenamiento aquí en el canal de YouTube de Best Cycling. Siempre es para mí un placer el poder compartir contigo un nuevo entrenamiento. Espero que estés preparado o preparada porque hoy vamos a hacer una clase que es la continuación de una clase que ha funcionado muy bien y que te gustó mucho y que me has puesto un montón de comentarios que es la clase que se llama Quemagrasas 25 Minutos. Esa clase es una clase en la que simplemente hacemos un entrenamiento de intervalico en el que hacemos dos minutos de trabajo acompañados de un minuto de descanso. Y así lo vamos repitiendo subiendo una pequeña escalera de intensidad hasta llegar al máximo de intensidad en tan solo 25 minutos. Así que hoy lo que vamos a hacer es alargar esa escalera para esos días en los que quieres hacer el mismo tipo de trabajo de ir subiendo pequeños escalones de intensidad pero en lugar de 25 minutos vamos a subir la apuesta y vamos a intentar llegar a 40 minutos. ¿Qué dices? ¿Crees que lo conseguirás o no lo conseguirás? Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que si estás listo o lista vamos con nuestra entrada en calor como siempre. Los primeros cuatro minutitos de este camino quiero que sean con una sensación de esfuerzo muy ligera. Para ello pones un poquito de resistencia muy poca y ya sabes, buscas la sincronización conmigo y con la música. Y dibujando una gran sonrisa Empezamos nuestro camino juntos, ven aquí conmigo. La vida es solo un game Y ganas por la actitud No necesito un break Si no me telefono Ella me llama cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Conoces citrú Ya como enterita Como Uvalú Las malas intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Conoces citrú Ya como enterita Como Uvalú Ella de noche siempre brilla Y siempre acaba de rodillas Siempre encima haciendo sentadillas Es una Lambo y quemamos a mías Solo moví a los tarantinos Lo que no sueña de niños Es el grande que era enfrente Esos polvos en la madrugada Y lunares en tu palos Que no salen de mi mente Cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo De su cama Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Conoces citrú Ya como enterita Como Uvalú Las malas intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Conoces citrú Ya como enterita Como Uvalú Ay como Uvalú Trending in for you Eso no está mal Y el objetivo de estos primeros minutos Ya sabes que simplemente es Conectar con el movimiento Ayudar a nuestro cuerpo A subir pulsaciones poco a poco Oye, ¿cómo estás? Espero que bien, ¿eh? Y que conste más Que me dice dale, dale Pues yo le doy más Para perder los mojales En las sábanas Fusionamos tú y yo Como playa y mar Yeah Y que conste más Que me dice dale, dale A los dos no más Para perder los mojales En las sábanas Fusionamos tú y yo Como playa y mar Si a ti notan las intenciones Conmigo pa' qué razones Con mi papá Es que las tienes tan claras Conoces citrú Y de esta forma tan sencilla Deberías seguir comenzando A sentir Pues un poquito de temperatura Muy poco, ¿de acuerdo? Esta es parte Es la parte más fácil Quiero que vayamos poco a poco Vamos a subir tal como ves En la gráfica de aquí abajo Una pequeña escalera de intensidad Y vamos a empezar Por la parte más fácil Los primeros 10 minutos del camino Son de esfuerzo Muy ligero Esfuerzo ligero Y de esa forma iremos preparando Para cuando llegue la mitad De la clase Que es cuando empezaremos A trabajar duro de verdad Que nuestro cuerpo Este listo ya Dame 20 segundos más Antes de cambiar el ritmo Que bien lo estás haciendo De acuerdo Vamos a cambiar el ritmo Lleva la manita A la resistencia Baja la velocidad De pedaleo Te sincronizas Conmigo Y lo que tienes que hacer aquí Es subir un poquito La resistencia Para buscar un esfuerzo Muy ligero Que no cueste nada Y ahora fíjate bien Vamos a hacer El primero De esos intervalos Este primer intervalo Debería ser De los más flojitos De todos Los primeros 3 De acuerdo Así que En 30 segundos Te voy a pedir Que subas un poquito La resistencia Y que te pongas de pie Pero ojo No pongas mucha resistencia Vamos a darle sentido A nuestra escalera Porque tenemos camino Por delante Y vas a trabajar duro Conforme pasen los minutos ¿Vale? Así que en estos minutos Sonrisa Esfuerzo ligero Y prepárate para moverte Lleva la mano a la resistencia Vamos a por el primero Primeros 2 minutos Esfuerzo ligero Mueve manos Ponte de pie Mueve manos Mueve manos Gracias por ver el video. Buenísimo, sí señor. Sensación de esfuerzo ligero, esto no cuesta, pero es suficiente como para activar el entrenamiento aeróbico, para empezar poquito a poco a subir más la temperatura. Ahora fíjate, estamos todavía dentro de los dos minutos del intervalo. Quiero que te sientes unos segundos, siéntate. Pero no te acomodes demasiado aquí abajo. Y una vez más conmigo, mueve manos, ponte de pie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Pero qué buenas vibraciones tiene esto para comenzar nuestro camino, ¿eh? ¡Qué buena onda! De acuerdo, cinco segundos. Y primero de los intervalos superados. Mira, quiero que te sientes y que bajes un poquito la resistencia. Bájala un poquito. Esto ha sido muy fácil, ¿eh? No me digas que no. Pero no pasa nada, tómatelo con calma. Haz una cosa, cuando te sientes, no quites toda la resistencia, ¿vale? Para no enfriarte. Sino que deja un poquito para que sientas que tus piernas pujan un poco. ¿Cuántas veces me volviste demente? Y ahora, ¿eh? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Oye, puedes bailar si quieres un poquito, pero sin bajarte de la bici. ¿De acuerdo? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. 15 segundos para volver a despegar. Exactamente igual que antes. Segunda vez. Mano a la resistencia. Quiero que subas un poquito ya y que busques esfuerzo ligero. Y desde aquí, mueve tus manos. Ponte de pie. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te quiero. Solo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Te quiero. Me encanta verte, moverte. Cuidando tu cuerpo, cuidando tu mente. Hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dame tu amor. Dame tu amor. Dame tu amor. Dame tu amor. Tu amor. Tu amor. Dame tu amor. Dame tu amor. Tu amor. Tu amor. Te quiero, baby. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Oh, 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 oh. ¡Guau! Dame tu amor. Dame tu amor. Yeah, yeah. Me encanta. De acuerdo, segundo superado. Siéntate y baja un poquito la resistencia, igual que has hecho antes. Pero ojo, no la quites del todo. Para no enfriarte aquí. Estás haciendo los tres intervalos los más fáciles. Este es el último. Vamos de tres en tres antes de pasar a un nivel más alto. El último. Así que, aprovéchalo y disfrútalo. Me encantan estos momentos, ¿eh? Cuando empiezas a sentir como las primeras gotitas de sudor hacen aparición poco a poco. Como tu corazón ya empieza a agitarse un poquito. Y es el recuerdo de que estamos vivos. Así que, vamos a disfrutar de este camino juntos. Estés donde estés. Al otro lado del planeta. Vamos a por el tercero, igual que antes. Mano, la resistencia la subes. Te pones de pie. ¡Vamos! Tercero. Esfuerzo ligero. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito. Deja un poquito. ¡Wow! Menuda diferencia, ¿eh? Primer contacto con el esfuerzo moderado. Tu corazón se agita un poquito más rápido. Hace mucho más calor. Empiezas a sudar. De verdad aquí. Y eso me gusta. Es la forma perfecta. Esto que acabas de hacer lo vamos a repetir dos veces más. Respira profundo lo que puedas y prepárate. Ha llegado el momento. Manos. 5 segundos. Mano a la resistencia. Empieza a subirla. Esfuerzo moderado. Juntos. De pie. Dos minutos. Sintiendo el esfuerzo de nuevo. Pero reservando energía para después. ¡Qué bueno! Y todo este tramo lo único que está haciendo es preparar tu cuerpo. Empezar a quemar calorías. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡50 segundos! ¡Vamos! 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 un esfuerzo muy ligero. Y como te he dicho, los minutos pasan volando aquí. Estás a punto de llegar a la mitad de la clase. Esta primera mitad era la parte aeróbica, era la parte que hacía que tu cuerpo quemara el glucógeno acumulado. Y a partir de ahora es cuando nos metemos en la zona de trabajo duro, la que activa tu metabolismo, la que te va a hacer sudar y quemar. Solo una vez más, un último intervalo de dos minutos en esfuerzo moderado. ¡Prepárate! Ya sabes cómo va esto. Posición. Y desde aquí, en 10 segundos vas a subir la carga para ponerte de pie. Mano a la resistencia. Son dos minutos de intervalo. No me falles. Sube carga. Esfuerzo moderado. ¡Ey! De pie. Dos minutos. Los últimos dos en esfuerzo moderado. Y qué bien lo estás haciendo. Sí, señor. Esta era la preparación. Desde aquí quedan otros 20 minutos de esfuerzo. ¿Dónde es? ¿Dónde te vas? A poner a prueba. Oye, recuerda, ¿eh? Una de las cosas que más me gusta es leerte. Así que estés donde estés del planeta en este momento pedaleando conmigo. Dímelo luego, ¿eh? Que me gusta saberlo. No lo olvides. Cuando te hayas superado y hayas acabado el camino, déjame tu banderita. Y de esa forma celebramos tú y yo la victoria. Yeah. Me gusta, me gusta. Oye. La música va a empezar a hablarnos aquí. Nos habla de que llega el momento de empezar a trabajar duro para lo que tú y yo hemos venido. ¡Vamos! Veinte segundos. Vale, ya sabes lo que viene Te sientas Bajas un poquito la resistencia Un poquito Pero Recuerda, no la quitas toda Esta es la última vez En la última en la que te voy a decir que no la quites A partir de ahora En cada descanso Vas a bajar la resistencia al mínimo Y desde aquí hasta el final Te quedan seis intervalos Tres de esfuerzo intenso Y tres de muy intenso Esta primera vez Vamos a ponernos a prueba Tienes que poner más carga De la que llevabas en el color amarillo Por primera vez Marca una clara diferencia entre los tres intervalos anteriores Diez segundos ¿Estamos listos tú y yo? Yo sí, ¿eh? Vamos a hacerlo Mano a la resistencia Esfuerzo intenso De telecaña Ponte de pie El momento de la verdad ha llegado Valiente Siéntate unos segundos Sin tocar la carga Y retuerce esas bielas Y por primera vez Siente la congestión en tus piernas Y sigue avanzando conmigo Porque por primera vez Nos estamos poniendo a prueba Estás poniendo a prueba la máquina Tú eres la máquina Tú eres la máquina Mueve tus manos Despega Veinte segundos Y por primera vez Al sentarte Te quitarás toda la resistencia No es que lo estés haciendo bien Es que lo estás haciendo Genial ¡Vamos! De acuerdo Te sientas Quitas toda la resistencia Toda Primera toma de contacto Por delante Cinco intervalos más Sé que en este momento Te puede parecer que es demasiado Pero estoy convencido De que vas a aguantar De que no me vas a abandonar A mitad de camino Porque cuando acabe este camino Quiero celebrarlo contigo Recuérdalo Treinta segundos Respira todo lo que puedas Cada uno de estos descansos Si necesitas un mini trago de agua Puedes hacerlo ¿De acuerdo? Pero el tiempo no se para para ti Así que tienes que beber muy rápido Quince segundos Prepárate Mano a la resistencia Ya sabes de qué va esto Empieza a subir la carga Busca esfuerzo intenso Que cueste de verdad Dos minutos De pie Retuerce esa bicicleta Agita ese corazón ¡Vamos! 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 Cuarenta segundos Sígueme ¡Pero qué bien lo estás haciendo! ¡Veinte segundos! ¡Vamos! Diez segundos Y al sentarte de nuevo Quitas toda la resistencia Segundo intervalo intenso superado Te sientas fuera carga ¡Uh! No está mal Resistencia al mínimo Y con cada una de estas paradas Recuperas Pero ya No te da tiempo a recuperar por completo De eso se trata Con cada una De estos intervalos Estás subiendo un poquito más alto Llevando tu cuerpo un poquito más lejos Como si para eso es para lo que hemos venido Para hacernos más fuertes tú y yo Vamos a ello Tercero Y último De los intervalos de color naranja ¡Quince segundos! Mano a la resistencia Empieza a subirla ¿Sabes lo que hay que hacer? Son dos minutos Esfuerzo intenso Tiene sin miedo Tiene sin miedo a la carga Y ponte de pie ¡Hey! ¡Siéntate! Sin tocar la carga Sintiendo el esfuerzo Doblando esas pielas Haciéndonos fuertes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Vamos! ¡Oh! Sudando la gota gorda ¡Diez segundos! ¡De acuerdo! Te sientas Buena carga Y los tres intervalos de color naranja superados Y de repente Entramos en los últimos tres Cuando llevas 31 minutos de camino Solo llevas seis minutos más Que en la clase anterior Por delante Menos de diez minutos Y lo habrás conseguido Y ahora ya sabes de qué va esto A partir de ahora Cada vez que te pongas de pie Son dos minutos Prácticamente al máximo Esfuerzo muy intenso Lo que eso signifique para ti Lo que para mí significa es Que sea como sea Tú y yo tenemos que llegar juntos Así que No pongas más De lo que seas capaz de mover Y luego te rindas Te sientes Y quites carga Trata de ajustar Para llegar al límite Pero llegar ¿De acuerdo? Pues vamos a poner la prueba Mano a la resistencia Empieza a subir Esfuerzo muy intenso Sin miedo Dos minutos Casi al máximo De pie El momento de la verdad Dale ¡Oh! 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 Ni por un segundo tú desde ti eres mucho más fuerte de lo que puedas creer así que sigue adelante, vamos 30 segundos haciéndote fuerte 6 minutos salvajes carga fuera quítala toda recupera lo que puedas y nos enfrentamos a los últimos dos intervalos con 4 minutos solo 2 y 2 y lo habrás conseguido y es normal que al llegar a este punto, ya lo sabes empieces a tener emociones encontradas tu cuerpo te pide basta tu mente quiere seguir adelante y tienes que recordar siempre esto la mente siempre es más fuerte que el cuerpo así que que tu mente de las órdenes para que tus piernas sigan adelante y que den las órdenes también para que tu mano vaya a la resistencia y por penúltima vez sube la carga de pie vamos guerrero guerrera unidos alrededor del mundo para hacernos más fuertes a golpe de pedal ¡Gracias! no lo dudes ni un segundo no dudes de ti porque eres mucho más fuerte de lo que puedas imaginar 50 segundos y el último descanso vamos a reventar esto 10 segundos ¡Carga! ¡Quítala toda! ¡Oh! ¡El último! ¡Oh! ¡Wow! Zona roja trabajando al máximo intervalos de muy alta intensidad ¿Y qué te voy a decir? Que una vez más lo tienes aquí lo puedes tocar una nueva victoria una nueva victoria has decidido subirte encima de la bicileta tenías tus dudas y de repente te encuentras a dos minutos de volver a hacer algo grande de volver a hacerte más fuerte tanto física como mentalmente y esta es tu celebración metiendo fuego a esas piernas por última vez dos minutos prepárate resistencia gírala quiero presalir humo de pie ¡Vamos! ¡Vamos! coge todo el combustible que le sobra a tu cuerpo y mételo en la chimenea de tus piernas ese es el camino de eso se trata de construir una vida más saludable y al tiempo y al tiempo que lo haces al tiempo que ganas en salud ganas en alegría 50 segundos ¡Vamos! 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 15 segundos ¡Valiente! ¡Vamos! 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 ¡Menudo trabajo! ¡Quita toda la carga! ¡Uh! ¡Wow! Respira primero. Y en cuanto recuperes un poquito el aire, lo recuperé yo también. Cuando recuperes un poquito el oxígeno, déjame que te envíe un gran aplauso desde aquí. Porque si has llegado hasta aquí, ¡guau! Menudo entrenamiento te acabas de pegar. Mi más sincera enhorabuena. De verdad. ¿Sabes? Soy de los que piensan que tenemos que tratar de celebrar todos cada una de las pequeñas victorias que tenemos, por muy pequeñas que sean. Quizás esta clase parece poco, pero es una victoria. Y hay que celebrarla. Hay veces que terminamos grandes proyectos y los celebramos. O se nos olvida mal. No se nos tiene que olvidar. Hay veces que las victorias pueden ser mucho más pequeñas. Levantarte del sofá el día que no te apetece moverte. Eso puede ser una gran victoria. Así que, sea como sea, celebra todas las victorias. Esta es una de ellas. Si no te has aplaudido aún, ¡hazlo! Como siempre, espero de corazón que te haya gustado el entrenamiento. Sabes que los preparamos todos, mis compañeros. Yo, evidentemente, también. Con muchísimo cariño. Porque nos apasiona esto. Porque nos apasiona ayudarte a que cuides tu salud. Si este entrenamiento te ha gustado, te recomiendo encarecidamente, de verdad, merece la pena que te descargues la aplicación de Best iClean o que entres a la página web de Best iClean donde tienes todas las semanas un entrenamiento de ciclo indoor gratuito que cambia cada semana. Así que no te vas a aburrir nunca. Gratis. ¿De acuerdo? ¡Hazlo! ¡Entra! ¡Te va a gustar! En YouTube siempre estamos un poco atados porque la música... No podemos utilizar música que sea comercial porque YouTube nos bloquearía el vídeo. Así que utilizamos música libre de derechos de autor que también está bien. La música de hoy ha estado bien. Pero te garantizo que la que puedes encontrar en la aplicación es muchísimo mejor. Así que espero allí. Espero leer tus comentarios y contestarlos a todos. ¿De acuerdo? 20 segundos. Y paramos de pedalear. Poco a poco vas parando de pedalear hasta que te detienes por completo. Y durante dos, tres minutitos más lo que vamos a hacer va a ser estirar un poquito el tren inferior que es la parte de nuestro grupo que ha trabajado. El objetivo realmente de estos estiramientos no es mejorar la flexibilidad. Para eso te recomiendo que hagas alguna de las clases que tienes en nuestro canal de YouTube que son de color verde, son de pilates o de yoga. Y esas clases, que también las tienes aquí gratuitas, te pueden ayudar porque además están pensadas para complementar estos entrenamientos encima de la bicicleta, ¿vale? Vienes arriba, llevas uno de los pies abajo, el talón abajo. Y el objetivo final, mientras tiramos un poquito, es que respires profundo y que dejes que esa sensación de llenar tus pulmones de aire te haga sentir bien. Llevas la otra pierna abajo. Puedes incluso probar hasta dibujar una suave sonrisa, aunque no te apetezcanlo. Porque se ha demostrado que cuando el cuerpo adquiere una posición o la cara, las expresiones faciales son de un tipo. Eso afecta a nuestra mente de igual forma que nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Así que esa pequeña sonrisa puede cambiar mucho tu estado mental en este momento. Baja de la bici. Y al final imagino que se trata de eso, ¿no? Vamos a estirar un poquito el cuádriceps. Se trata de que cuando nos bajamos de la bicicleta nos sintamos un poquito mejor, más alegres, satisfechos por lo que hemos hecho. Tenemos la suerte, los seres humanos, la otra pierna. De poder utilizar el positivismo. Eso es algo que solo podemos hacer los seres humanos. Es un arma, una herramienta que tenemos para vivir la vida con más alegría. Así que usa el positivismo. Por último, vamos a estirar un poquito los esquiotibiales. Puedes usar la parte media de la bicicleta. Bajas un poquito. No se trata de estirar muy intenso, sino simplemente de sentir como relaja un poco la parte trasera. La otra pierna. Por último, flexiona las rodillas. Tira un poquito la espalda muy suave para relajarte por completo. Súbete espacio. Si has llegado hasta aquí, si has hecho toda la clase y has completado estos estiramientos, tengo que decirte que muchísimas gracias. Te estoy muy, muy, muy agradecido. De verdad. Espero que estés muy bien, que sigas cuidándote muchísimo, que tengas mucha salud y que seas muy feliz. Y espero verte en el próximo entrenamiento. Así que, te espero en la bici. Cuídate mucho y práctica best cycling. Chao.